Estuvimos firmando junto con el Intendente Castellano dos convenios, uno para iluminación y otro para refuncionalización de espacios públicos, básicamente atendiendo la problemática que hoy está extendida en toda la provincia y atendimos básicamente lo que es prevención en seguridad, por eso es que pusimos especial énfasis en este proyecto de recambio de luminarias de manera de poder generar corredores más seguros y tener mayor iluminación en la ciudad, no solo por un tema de poder ver, sino que además las cámaras que hoy tiene instalado el municipio en la ciudad puedan identificar mejor cualquier hecho, cualquier evento que parezca sospechoso. Sumamos Rafaela, lo que venimos haciendo hicimos en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe hicimos lo mismo con ambos intendentes y acordamos con los municipios en esta primera etapa estar trabajando en un plan de incluir más seguridad en conjunto y articulando con cada uno de ellos a partir de esta necesidad que tienen los grandes conglomerados hoy en la provincia de Santa Fe, por eso que el gobernador Perotti definió que pongamos en marcha este plan y hoy estamos en Rafaela firmándolo. Importantísima firma de un plan que el gobierno provincial ha decidido llevar adelante con decisión del gobernador Omar Perotti, vino Marcos Corach, estuvimos con el senador, con nuestro equipo, dos temas importantísimos para la ciudad, uno es el tema de iluminación, mirado el punto de vista de la prevención en seguridad, que muchas arterias de penetración a distintos barrios de la ciudad podamos hacer el recambio a LED, va a ser fundamental, sobre todo en aquellos corredores donde también tenemos cámaras de seguridad. Así que esto va a ser seguramente muy bien tomado por los vecinos y nos va a ayudar mucho en el tema preventivo. Y el otro tema importante también, arreglo de plazas en distintos barrios de la ciudad, arreglo de veredas que están rotas, seguir colocando juegos, puntos sanos, iluminación, pintura, siempre buscando la calidad del espacio público, los espacios públicos en Rafaela se usan muchísimo, la familia Rafaelina los fines de semana desbordan los espacios públicos con gente, con sus sillones, tomando mate, con los chicos, disfrutando. Bueno, ahí es donde va esta inversión de la incluir, en prevención de seguridad y a mejora de espacios públicos, sobre todo en esta etapa en lo que son plazas. 20 localidades del departamento han sido beneficiadas, con una suma total de 135 millones de pesos, de las cuales, bueno, para darle equidad en cuanto al punto de vista político, 13 son del signo político contrario al gobernador Omar Perotti, 7 son del justicialismo, con lo cual hemos podido dar respuesta con estos programas a obras realmente muy importantes, como va a ser el de Cordón Cuneta, como dije anteriormente, de iluminación, con obras de algunos casos de pavimentación, con la ejecución de salones de usos múltiples, con el mejoramiento, digamos, barrial de desagües, de ripiados de calles. Realmente, para nosotros es sumamente importante que este programa, que ha sido impuesto y que muchas veces en la gestión anterior estaba así concrito a la ciudad de Santa Fe y Rosario, hoy no solamente lo tiene la ciudadanía de la ciudad de la provincia, como el caso particular de Rafaela, sino también todas aquellas localidades que tienen menor población. Así que realmente contento de que se haya dispuesto y que se haya formalizado, y es el fruto realmente de un trabajo porque se viene complementando, para cerrar, con este programa Incluir para Instituciones Intermedia, que nosotros, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a través de Danilo Capitani, bueno, también han sido beneficiaria por más de 25 millones de pesos, más de 20 instituciones del Departamento Castellanos.